¿Qué es el periodista Raúl Ronson? ¿Qué es el periodista Raúl Ronson? Es un libro que empieza con lentitud y comienza a acelerar la cantidad de lectores Y eso se debe fundamentalmente a lo que la gente cuenta Se cuenta, che, leí tal libro y me pasó esto Y despierta la curiosidad del otro Antes que nada, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día Jorge, bienvenido, muchas gracias Pero es verdad lo que vos decís Ayer me llamó una conocida, que hacía mucho que no veía Que me llamó para comentarme que había comprado Asesinos y Compañía A un año de su aparición Quizá tenga efecto el nuevo libro y haga que cuando uno va a la librería Vea otro título y también lo compre Pero es verdad, es un libro, gracias por tu generosidad Es un relativo, pero es un libro que Tú hablabas de Truman Capote Sí, hace un ratito No le ato ni el zapato a Truman Capote, que es un mago en esto Pero esa es la línea de alguna forma Es, y es una forma además de mostrar como el hombre, el ser humano El individuo, la condición humana, no sé como quieran llamarle Está predispuesta también para el delito Me hubiera extrañado que me hubieran hecho una denuncia por apología del delito Como la que hicieron, acaban de hacer habitete Habitete, ¿qué impresión te da eso? Mirá, la acabo de leer, pero la verdad me sorprende No sé si el delito está El juez dirá y el fiscal si tipificado Pero lo gracioso, o lo sorprendente, o lo patético Dicen el adjetivo que quieran Es que quien le hace la denuncia Hizo apología de los delitos cometidos en la década del 60 Todo el gobierno hizo apología de la lucha armada Y me parece que es mucho más grave violar la constitución que asaltar un banco Claro Pero ¿qué tema este de encarar? El tema es nuestro país, porque en otros países Esto está ya consolidado, digamos, o consagrado por el interés Porque decíamos recién, por ejemplo, en el libro de Truman Capote, ¿no? A sangre fría Pero Norman Mailer escribió después otro Que no recuerdo el título, era fantástico también También sobre la realidad carcelaria Es decir, el mundo del delito se presta No para el elogio No para la reivindicación del delincuente Sea criminal, ladrón, lo que sea Sino para la búsqueda, digamos, de lo que el ser humano es capaz de hacer Y desnudar hechos, desnudar situaciones, desnudar seres humanos El anterior, Asesinos y compañía Exactamente Es criminales, que también es la misma temática Exactamente Y bueno, es una temática que, salvo en la crónica policial y muy por encima No se toca en los libros uruguayos Sí, totalmente de acuerdo Antes de ir a Mercedes Pinto Indómita y seductora Un personaje que seguramente muchos uruguayos van a descubrir a partir de este libro Que ha escrito Raúl Ronzoni Estás escribiendo con método, ¿no? Es decir ¿Sabes lo que pasa? Tengo muchas horas Salvo la columna semanal de búsqueda Tengo muchas horas útiles para aprovechar Y no puedo estar sin trabajar Soy un enfermo, ¿qué voy a hacer? Sí, pero... Entonces, trabajo y trabajo y trabajo Y terminé este y ya empecé con otro para el año que viene O de repente con dos Y me da vergüenza a veces publicar con tanta acidez Pero la gente piensa que soy el corintellado masculino No, no era para eso Entonces digo... Pero quiero decirte Pero tengo muchas horas Trabajo siete horas, ocho horas en el ordenador Todos los días me levanto a las siete Trabajo hasta el mediodía Metódico, profesional Cocino Luego como Descanso un rato Vuelvo a sentarme a las tres de la tarde Y trabajo hasta las ocho de la noche Vamos a recordar que Raúl está viviendo en España Es una manera de decir, ¿no? Porque... Te vuelves Exactamente ¿Y cómo se viven? ¿Cómo se conviven dos realidades? Que pueden ser tan diferentes en estos momentos como la española y la uruguaya ¿Están distintas? Depende de donde estés? Sí Porque yo creo que los uruguayos ven la realidad crítica española de una forma y los españoles la ven de otra Por ejemplo, España tiene una crisis sin ninguna duda Tiene un 24 o 25% de desempleo Que yo creo que es falso Porque muchos desempleados que están cobrando el seguro de desempleo están trabajando en negro Y hay muchos desempleados que trabajaban en la burbuja inmobiliaria que ya se fueron de España O sea, figuran en las estadísticas pero no están Pero los españoles, los restaurantes siguen llenos Los supermercados siguen llenos Julio y agosto en el verano, los cruceros no daban abasto Ibiza, Benidorm, París, Capri, Sicilia, estaban llenos de españoles Entonces esa es una realidad que nos explica Venís a Uruguay, que tiene un producto interno bruto muy interesante Un desempleo bajito Que se supone que el gobierno publicita regresar a Uruguay Que aquí vas a tener trabajo Cierto Y te encontrás con desaseo, ómnibus sucios, taxis incómodos Contenedores desbordados y gente de cabeza dentro de los contenedores Y claro, cuando venís de afuera, eso te impacta Seguramente el uruguayo que vive aquí no se da cuenta Entonces, por eso son realidades difíciles de analizar de un plumazo Claro, llegó a su punto culminante, Raúl, la crisis Es lo que dice el gobierno, porque como yo al gobierno no le creo nada Que han mentido en los últimos... este gobierno del Partido Popular El anterior del Partido Socialista Obrero Español Y te diría que desde el primer gobierno de Felipe González Hacia acá, luego del primer gobierno Le han venido mintiendo a los españoles Y le hicieron creer que vivían en la isla de la fantasía Claro Vivían en un mundo irreal, Blancanieves Hasta acá aparecieron el ogro, el dragón Sí, y el lobo feroz Y el lobo feroz, y se sacudieron Claro Pero claro, perdón, disculpa que te interrumpa Para que el uruguayo tenga idea Los españoles vivían Pasaban de un apartamento de dos dormitorios a uno de tres De uno de tres a uno de cuatro con piscina, cancha de pádel Y cosas por el cual pagaban una hipoteca De dos mil, dos mil quinientos euros Cuando viene el parate Vos no podés pagar esa hipoteca Entonces vienen las ejecuciones y los embargos Y cuando vienen las ejecuciones y los embargos Te obligan a bajar del nivel que estabas acostumbrado a vivir Entonces claro Si tú tenés un salario de dos mil euros O dos mil quinientos euros Y te lo bajaron Y tenés que pagar dos mil o dos mil quinientos de hipoteca Entonces la situación es crítica ¿Cuánto debe percibir un español Para vivir una familia tipo de cuatro personas? ¿No? Matrimonio La vida La vida ¿Tacaró España? Es muy barata Por lo menos donde yo vivo Ah, me parece que sí Para los que están escuchando Y van a estar marcados como voy yo semanalmente Yo lleno el carro del supermercado Sin carne Sin pescado Y sin bebidas alcohólicas por setenta euros Dos mil cien pesos Sí, 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 sí Tú vas a... Yo salgo de mi casa Y si un día tengo que ir al médico No llenas el carro por esa cantidad aquí en Montevideo Agá, vaya a Dios, no No, no, no Yo tomé... Tengo la disciplina de traer la última compra del supermercado E ir al supermercado acá Y anotar Es el veinte por ciento más caro Aquí Claro Aquí Claro Y si yo voy a un bar A cualquier bar A cualquier café A cualquier restaurante Mini restaurante Yo como primer plato Segundo plato Postre, bebida y pan Por doscientos cuarenta pesos El equivalente a doscientos cuarenta pesos Sí Acá comes una pizza a caballo Por una Coca-Cola Ciento cuarenta Sí, sí, sí Sí, sí Y en España es uno de esos países Donde uno puede ir a los lugares más Este... Digamos, escondidos Gastronómicamente Que va a comer bien A esos sitios más modestos Claro Y existe el aceite de oliva Por ejemplo Bueno, es que no hay otro Sí, sí, exactamente Salvo hay de girasol Pero... Sí, sí ¿Qué gastronomía la española hay? Sí, sí Brutal, brutal Realmente... Es la gastronomía que nosotros teníamos hace treinta, cuarenta años Y que tu madre y la mía cocinaban en casa Claro Es la gastronomía heredada de las raíces españolas mezclada con las raíces italianas Claro Este... No, es extraordinario Bueno, Italia es otro país, ¿no? Todo para el país Donde uno puede comer bien en cualquier lugar Mucho más caro, ¿eh? Sí, Italia Mucho más caro Sí, sí Igual que Francia Igual que Inglaterra, ¿no? Sí Mucho más caro España tiene, además, los italianos también, pero hablando de España concretamente El toque del arte, ¿no? El arte en todas las cosas que hace Todo Nosotros hemos tenido una visión distorsionada durante mucho tiempo a través de la visión del gallego Como lo embromamos aquí en nuestro país, ¿verdad? Creo que, por lo menos, no haciendo discriminación No, no, no En algunos casos podría existir o no, no sé Pero, digamos, es la visión del gallego torpe, ¿verdad? Con poca ilustración y con poca... Pero, este, eso... Pero trabajando 12, 14, 16, 18 horas por día durmiendo en los sótanos de los bares Por favor, hicieron una cantidad de cosas que ayudaron a que el Uruguay fuera mejor Este, sin ninguna duda Pero, independientemente de eso, el toque del arte, de la inspiración española Es brutal en una cantidad de expresiones humanas, ¿no? Suerte, Jorge, Valencia tiene 800.000 habitantes Casi Montevideo Pero tú vas a un museo y hoy tenés a Matiz Mañana tenés a Van Gogh A la otra semana tenés otro Vas a la ópera y hoy tenés a Ida y a Subimeta Y pasado tenés a Pavarotti A Domingo Y tenés a Erwin Schrott El barito novajo uruguayo Que es el maverito novajo más destacado del mundo Tenés a su mujer Ana de Trevco Y vale 50 euros 1500 pesos Tú vas aquí al Solís a ver ópera y vale lo mismo Sí Sentado en video Sí Ese realmente, desde ese sentido Un país extraordinario Y de contraste, ¿no? Los españoles Tenemos que ver ¿Qué pensaste cuando el Madrid adquirió a Bale Y concretamente pagó esa cifra Que algunos dicen que es de 101 millones En el lavado de dinero que nadie persigue Ah, sí Un hombre, vale, un jugador de fútbol No, no vale, no A ver, ¿qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero es aquella inversión O destino, o desvío de fondos Que difícilmente se pueden descubrir ¿Cómo lo descubrís? Cuando algo vale 10 Y tú lo pagas 20 Sí ¿Quién dice cuánto vale un jugador de fútbol? ¿Quién dice cuánto vale un Van Gogh? Claro ¿Quién dice cuánto vale una obra de arte? Una escultura Entonces es imposible saber cuál es el valor Si Bale vale 100 Si Cavani vale 60 Si Higuaín vale 50 Sí Sí, el contrato que le hicieron a Cristiano Ronaldo Dice que es el más alto del mundo Sí, sí Sí, sí ¿Eh? Y por hasta el año 2018 Bueno, tampoco nos asustemos demasiado O sea, acá hay un jugador de tu cuadro De tu equipo Si seguís siendo nacional Sí, sí, sí Porque Sí, sí, sí ¿Cobra 50 mil dólares por mes? Sí, claro Claro Si se va la relación ¿De dónde sale el dinero? Si se va la relación, claro Este... Ahora, ¿cómo acepta la gente? ¿Qué medio millón de dólares por año que cobra ese señor? Sí 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 Pero voy a España otra vez Porque esto fue muy comentado Raúl Es buena la precisión con respecto al Uruguay Pero voy a España nuevamente Este... ¿El español acepta eso? ¿Acepta como una cosa natural? El español acepta eso Acepta que le peguen sopapos los políticos Acepta que lo destraten No he escuchado una sola discusión política Ni en el club donde voy a hacer gimnasia En cinco años, ¿eh? Ni en los bares Ni en los ómnibus Ni en las plazas No existe el debate político, ideológico, gremial, sindical No existe Es decir que el show vale la pena que se pague Si hay alguien que... 101 millones de dólares Y que no asegura absolutamente ningún campeonato Y el fanatismo, ¿no? Es decir Sí, claro La cuestión es el fanatismo Claro Acá hay 15 energúmenos de Nacional Y 15 energúmenos de Peñarol Que van a las tribunas Y que desvirtúan el sentido deportivo de la cosa Claro ¿El Barcelona llegó a su punto culminante Y comienza a bajar? Es un gran jugador Un gran equipo, ¿eh? Sí A mí me aburre un poco porque es como... Siempre gana Es previsto, es previsible Para acá, para la derecha, para la izquierda, para adelante Porque eso cruza Messi, pinga adentro Sí Y con las cosas previsibles Mirá, había un viejo periodista deportivo argentino que se llamaba Dante Panseri Que Panseri en un libro de los años 60 Decía que el fútbol es la dinámica de lo impensado En el Barcelona es la dinámica de lo pensado Tú lo prevés Prevés todo lo que va a pasar Está todo previsto Todo previsto Entonces digo, yo a veces miro la B Prefiero ver al Alcorcón contra el Alcoyano Porque no hay previsión Tiene más emoción Claro, no hay previsión Bien, señores Mercedes Pinto Indómita y seductora Una guerrera con Valle, Brum y la masonería ¿De qué trata esto? De una vida Una vida muy especial Es una vida muy, muy especial De un personaje prácticamente desconocido Que yo descubrí de casualidad Leyendo hace tres años un suplemento del diario El Mundo En el que le hacían una entrevista a una de las nietas Tú que sos un cinéfilo Si lo seguís siendo al igual que un cine nacional Sí, sí, sí Hay dos actores Muy conocidos en nuestra época de las matines Sí Mexicanos Que se llaman Gustavo Rojo y Rubén Rojo Claro Uruguayos Gustavo Rojo Gustavo, Gustavo Sí Dos actores que Hicieron Trabajaron en México, obviamente Pero con coproducciones en Alemania, Estados Unidos, España Son los hijos de Mercedes Pinto Ambos Son hijos de Mercedes Pinto En su segundo matrimonio con Rubén Rojo Un abogado español Que la ayudó a La trató de ayudar a evadir La violencia doméstica De que había sido objeto durante 10 años Por parte de su marido Y con el cual huyó Clandestinamente de España Y desembarcó en Uruguay En octubre de 1924 Gustavo nació frente a las costas de Brasil Y lo inscribieron ilegalmente en Uruguay Como nacido en Montevideo En la calle Washington Está increíble, ¿no? Sí Es decir, uno de los aspectos de esta mujer ¿Qué era de armas tomar? Bueno, estuvo 10 años sometida por su marido Por lo tanto Vamos a contar un poco Mercedes Pinto Era española Española de las Islas Canarias Sí Nacida en las Islas Canarias En 1909 se casa con un marino aristócrata De las Islas Canarias también Sí Que a partir de ese momento La empieza a someter A violencia doméstica, familiar, sexual y psicológica Tiene dos hijos con él Y ella trata por diferentes vías De tratar de huir de ese matrimonio Pero sin la más mínima ayuda de su familia Una familia conservadora, convencional Sojuzgada por el catolicismo imperante en la época, etcétera Hasta que al final logra Por un milagro casi seguramente Que un psiquiatra lo interne A su marido en un hospital psiquiátrico en Madrid Ella lo acompaña a Madrid Lo lleva a Madrid Y finalmente se radica en Madrid No encontró en ningún lado saber si se radica para cuidar a su marido Si se radica para huir de su vida anterior Claro Yo creo que es esta última parte En Madrid se vincula con la elite Se vincula con García Lorca Con Antonio Machado Con Miguel de Unamuno Con Buñuel Entra a un círculo Y empieza a trabajar en periodismo En diarios madrileños En uno de ellos Conoce Rafael Barradas Que era el ilustrador del diario Y Barradas les cuenta las maravillas del Uruguay Posballista Las reformas sociales Los avances sociales Y sobre todo El divorcio por sola voluntad de la mujer de 1913 Ella en España no se podía divorciar Y ya había empezado a luchar Y en una conferencia La que le invita a dar una conferencia Con aristócratas Y la elite De la aristocracia española Ella da un discurso que se titula Era un discurso de temas sanitarios Entonces el discurso de ella Se titula El divorcio como medida higiénica El divorcio como medida higiénica Y a partir de ahí La comienzan a perseguir El rey que era Alfonso XIII Un personaje siniestro De doble y triple discurso Y el dictador del momento Que era Primo de Rivera Empiezan a perseguir La persiguen Y en algún momento Les llega el rumor De que la van a deportar Entonces ella busca mecanismos Tramposos para la época Para tratar de huir de España Ya tenía un tercer hijo Con su abogado Rubén Rojo Y estaba embarazada De un cuarto Entonces falsifican Unos documentos Como si estuviera casada En España De casualidad Conoce a un militar Que controlaba los documentos Que ella le había conocido En Canarias Y logra huir Se traslada a Lisboa De Lisboa Se embarca En una nave Y con destino a Uruguay A ese mito Que ella había construido Sobre el país ideal Y desembarca En Montevideo En octubre De 1924 Aquí desarrolla Una intensa actividad Y como en España Se vuelve a vincular Con la intelectualidad Susana Soca Delmir Agostini Juana de Ibarburú Y trae En aquella época A personajes Como Rabindranath Agore Como Luigi Pirandelo Y se instala En una casa En la calle Minas Que se llamaba Él la llamó La casa del estudiante Donde Todos los sábados Hacían conferencias Con sillas Que le prestaba La administración municipal Y donde participaban Estos personajes Esa casa del estudiante Yo supongo Nadie lo dice Pero lo deduzco Es una 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 reminiscencia De la casa del estudiante Que se había fundado En Granada En la época De García Lorca Y todos estos personajes En los que estaban Todos Todos esos Destacados personajes Compartían Esa casa del estudiante Y bueno Y no te cuento Mucho más Porque si no La gente Hacemos un programa Y no va a comprar el libro Pero Digamos Es una historia De una mujer Del pasado Pero con un espíritu Muy moderno Muy moderno Muy moderno Fijate que ella escribe En 1926 Edita en Uruguay Publica Si Es una novela Que se llamaba El Referida a su marido Si Que en 1953 Y ahí te va a venir A la memoria seguramente Buñuel Publica Hace una película Que se llama El El En México Con Arturo Ha huido a México Del gobierno Del gobierno de Perón Buñuel Estaba Erradicado En México Huyendo De la dictadura Franquista Y Mercedes Pinto Bueno De aquel De ese exilio Que yo te contaba De 1924 ¿Qué las familiares de ella Aquí en Montevideo? No, no, no No quedó nadie Gustavo Rojo Vive Gustavo Rojo Es el único que vive Tiene 92 años Vive en México Está muy bien Está muy bien Hace poco Trabajó en un teleteatro Mexicano Haciendo el papel De un obispo Muy bien Él creo que llegó A hacer una película Que Con Robert Bresson No me acuerdo Si fue Un condenado muerto Se escapa Se escapa Me parece ¿Te llevó mucho tiempo Escribir el libro? Le llevó mucho tiempo Conseguir el material Ajá Urgar Ir a Tenerife Ir a México Pero te gusta investigar Ir a las librerías Ir a las hemerotecas Sí, sí Daré facilidad El próximo libro Dentro de un año Supongo ¿Género distinto? Yo creo que hasta Tengo el título La ternera Y otras perversiones La ternera Bueno, cuando dice La ternera Uno piensa En 1929-33 Episodios realmente Muy fuertes Señores Mercedes Pinto Indómita y Seductora Colección Vidas Fin de siglo La editorial Un libro Que Ustedes pueden Ya recibir En las librerías De Montevideo Que además Tiene muchas ilustraciones Sí, lástima Que yo soy muy malo En materia tecnológica Y muchas más fotos Que tenía No las pudieron Imprimir aquí Porque Las hice En una resolución Diferente Mala Esto es magia Magia que logró Magia que logró Que el mundo Ganalda Ah, sí Sí, sí, sí Y además El libro Era más grande Y como yo te digo Soy muy malo Pensé que era demasiado Grande Y le saqué Le saqué capítulos 120 130 páginas En la presentación De este libro Gracias Raúl Excelente la entrevista Daring Ah, bueno Te agradezco Te agradezco Te agradezco La seguimos en una próxima Señores Esto es Tiempo Presente